de anticipo de este móvil y la verdad que, bueno, se ve mucho más importante de lo que se veía en ese extracto. Impresionante, la verdad, lo que han hecho allí, ¿eh? La verdad que sí, bueno, ahí están las creadoras, obviamente, de Mónica y Carolina, ¿no? Mónica y Carolina. Genial. Dale, 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 charlamos un ratito con ellas. ¿Qué pasó? Mónica, ¿cómo le va? Marcelo la saluda, ¿cómo está? Hola, buenos días. Bueno, buen día también para Carolina, que está allí acompañándote. Hola, gracias. La verdad que quería felicitarlas y visitarlas. Hace tiempo que queríamos dar con ustedes para mostrar esto que hacen desde hace algún tiempo, para ponerle el pecho a esta situación, ¿no? Sí, la verdad que está muy bravo, pero bueno, se hace lo que uno puede. Mónica, ¿cuándo se les ocurrió, bueno, poner en marcha esta huerta llamada La Esperanza? Hace tres años, más o menos. Tres años. Y en esos tres años, los amigos y los vecinos de Ostende se fueron incrementando, ¿verdad? Sí, sí, de a poco. Contame un poquito, ¿cómo es el trabajo que ustedes llevan a cabo allí? ¿Lo que plantan, lo distribuyen, tienen la colaboración de otros vecinos que van y trabajan en la huerta? No, nosotros somos cuatro chicas que trabajamos acá en la huerta. Bueno, Carolina viene a veces también, porque ella está estudiando también, así que somos cuatro y lo que plantamos, o sea, ponemos plantines, lo plantamos nosotros y después cuando la mercadería está, nosotros repartimos al barrio. Ajá. ¿Qué cantidad de gente se acerca para, bueno, obtener lo que producen allí en la huerta? Más o menos, ¿qué cantidad de gente o familias se nutren de lo que ustedes cosechan después? Más o menos, más o menos veinte familias. Veinte familias. Sí. Y allí, ¿qué tienen plantado, Mónica? Tenemos lechugas, selga, rabanitos, zanahoria, perejil, repollo, picante, morrón, frutillas, apio, ¿qué más hay para? Bueno, de todo un poco, la verdad. Sí, batata, ajo porro, tomate, tomate no hay porque ya se pasó el tiempo, pero cuando venga el tiempo vamos a volver a centrar. Y este otoño que está siendo bastante benévolo, porque la verdad que todavía no hace frío, frío, está fresco, pero bueno, permite que estos plantines crezcan y produzcan sus frutos, ¿no? Sí, 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 cuando el frío los mata a veces, pero bueno, tenemos que conseguir cómo poder tapar para que el invierno no mate las plantas. Claro, claro. Mónica, contame, ¿de dónde obtienen los plantines o las semillas para llevar a cabo la huerta? Bueno, las semillas nos traen a veces de acción social y nosotros también compramos plantines para poder llevar la huerta así como está. Ajá, perfecto. Nada lo comercializan, ¿sí? Lo reparten solidariamente con vecinos, con estas 20 familias que decíamos. No, 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 no vendemos nada. Nosotros lo que hacemos lo repartimos. Buenísimo. ¿Y qué han sacado últimamente? ¿Qué es lo que está listo para poder cosechar en estos momentos, por ejemplo? Bueno, en estos momentos hay acelga, lechuga, todo lo que se puede comer, zanahoria, morrones, perejil picante. Mirá vos. Las arvejas todavía les faltan y también tenemos, ¿cómo se me lo echó? Abas. Abas, uy, qué rico. Mirá vos. Bueno, hay de todo allí en esa huerta. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que felicitaciones. Queríamos visitarlas. Ustedes tienen algún tipo de subsidio para llevar adelante la huerta. Como decías, la colaboración de Acción Social con algunas semillas. ¿Pero tiene algún tipo de colaboración para que esto vaya funcionando? Sí, sí, sí. Tenemos un suicidio nosotros y también nos ayuda Adriana Meneggetti. Ella está en todas. O sea, cuando nosotros necesitamos, la llamamos a ella y ella está presente en todas. Ajá. ¿Quién es Adriana Meneggetti? ¿Es una vecina del barrio? No, no. De la... De la referente del Movimiento Vista. De la referente del Movimiento Vista. Ah, ok, ok, ok. Sí. La precandidata. La precandidata intendente. Ah, mirá vos. Mirá vos. Sí. Bueno, la verdad que felicitarlas a Carolina, allí que, bueno, te tira un poquito de letra, ¿eh? Hay tantas verduras y hortalizas. Paloma está viejita, ¿viste? No, pero además las visitamos de golpe, sin previo aviso. Claro, sí, sí, eso fue. Les agradecemos un montón. Queda esta nota subida a las redes sociales para que la gente que quiera colaborar de una u otra manera se pueda acercar a ustedes. ¿En qué dirección exacta está la huerta, Mónica? En Ayacucho, Mons, entre Junín y... Mons, entre Ayacucho y Junín. Perfecto, buenísimo. Bueno, lo mejor y las mejores de las cosechas para esta huerta que tiene un muy buen nombre, La Esperanza. Gracias, Mónica y gracias, Carolina. Mi hijo puso ese nombre, La Huerta. Y está muy bien puesto. Muchísimas gracias. Dale, gracias. Gracias, bendiciones. Gracias. Bueno, gracias, Oscar. Dale. Por acercarnos la iniciativa de los vecinos en esta huerta, La Esperanza, que ya lleva tres años y que tienen de todo, ¿eh? Y que nutren con estos alimentos cosechados con sus propias manos a 20 familias y otras que se van sumando allí en esta huerta modelo en Ostende. Gracias, Oscar, ¿eh? Nos vemos. Hasta luego. Power se siente.